Oye David, a la cámara ahí solo sale el cable. ¿Cómo vas? ¿Cómo? 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 Oye David, a la cámara ahí solo sale el cable. ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Ay! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Cuidado! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Epetacular! Señor Yocaro, cuando haga este vídeo que acaba de grabar este chaval, vas a ver lo que es una técnica. ¡Guau! ¿Qué técnica eres? ¿Qué? ¿Qué canela? ¿El mejor vídeo que he grabado? El del Carla y el del Javi. ¡Guau! 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 ¿Por qué? Si falta el Presidente no puede matarlos. ¡Eti! El Presidente sofre de estas cosas. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? Tengo que pagar el salón, tú. El almuerzo lo tengo que pagar. Está aquí. ¡Esta aquí! 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 ¡Esta aquí, otro abismo! Education! ¡Esta aquí! ¡No ha pasado nada! ¡Arbal! ¡Arbalito de Galette! ¡Arbal! 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 Un saludo para los bikers de la tercera edad! Bikers de la tercera edad. Bikers de la tercera edad. ¡Mira los youtubers! Es verdad pero dijo... Los youtubers no coma... Ahí, ahí, ahí. Sí señor. Así, así, todos así. una gira bueno ah 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 ¡Entranos a parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos rompiendo la discoteca! ¡La fiesta no paga, apenas comienza! ¡Se cansa! ¿Me has subido, Bernie? ¡Exigente! ¡Exigente esa! ¡Tú subes, Bernie! Las escaleras ahora ¡No lo voy a quitar! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y los tengo bailando, rompiendo y yo sí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sí Vamos en la venta Y luego en la venta Y luego en la venta Un, dos, tres, rego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!